Estás disfrutando Caripeo Extremo Este, él es Bravo Jiménez ¿Cómo? Él es Bravo Jiménez Ah, Eric, este, ¿quieres ganarte tu cortesía? Ajá Bien, que nos hagan, nada más respóndenos una simple pregunta Que es la pregunta pasada, ¿no? La que dijimos Así es ¿Viste la jugada pasada que acabamos de poner antes del corte? Ah, no ¿No nos estás viendo? ¿No nos viste? No ¿No nos estás viendo en este momento a través de tu pantalla? ¿A dónde nos estás viendo? ¿En dónde estás ahorita? ¿En qué parte del planeta Tierra? San Martín San Martín ¿Pero en qué nos estás viendo? ¿En tu tele? En internet, pero me conecté un poco tarde Ah, perfectísimo ¿Has visto los programas de Caripeo Extremo? Sí, en la página igual de Caripeo Pura Sierra Minge O en la página de Internet de la edición Ah, perfectísimo, gracias En el programa pasado entrevistamos a una persona Quien es el organizador de este super evento del torneo nacional ¿Nos podrás decir su nombre? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Te va a tomar los datos Ya te ganaste tu boleto Lo vas a pasar a recoger De piel a piel Gracias, gracias por marcar Ya también se reportó el muchacho que habló antes ¿Verdad? Tenía problemas por allá con su teléfono Pero ya se reportó Gracias Señoras y señores Los invitamos próximo 18 de septiembre En la Unión Americana En la Unión Americana Chicago Illinois También está de fiesta con la fiesta mexicana Todos los mexicanos radicados allá en Chicago Illinois Los invitamos porque En el Toyota Park Habrá un gran eventazo en la Plaza México del Toyota Park Haripó de lujo de fiestas patria Señoras y señores Se presentan 20 Torazos Pura Lumbre Rancho La Herradura Señoras y señores Se van a enfrentar a una jinetada impresionante Que se llama El Escuadrón MG En el escenario Escucharás la mejor música mexicana Sinaloense El Coyote Y su banda Tierra Santa Sí señor Abrimos puertas Solamente 12 de la tarde Abrimos puertas Señoras y señores Esto será el 18 de septiembre En Chicago Illinois Plaza México Toyota Park Domingo 18 de septiembre Invita por allá a los grandes amigos de la empresa número uno De Tierra Caliente Rodeo Tierra Caliente Saludotes Pues vamos a ver una jugada que se vio en San Lucas Ojitlán Aquí en el estado de Oaxaca Donde se presentó Rancho El Edén Y Rancho La Heradura de San Lucas Vamos a ver esta gran jugada ¡Sin seguro! ¡Sin seguro! ¡No se nos dejó! ¡Sí, señor! ¡No se dejó! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Aguírala, enrique! ¡Ja, ja! ¡Cantando Césut, y Chicharón pinto 40, señor! ¡Y ahí se le deja todo el jugo! ¡Ayúdalo! ¡Aguíralo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡No ha tenido el ganador, el ganador, el ganador! ¡Vamos a ver muchachos, ahora si va de la harta con madera, la puerta, papá, pierde la salida, un Toro se prepara, lleva volte, quitando, este rancho le da el ranchero a la pieta, todo listo, todo preparado, pero que salga a la izquierda, pierde la salida por mi gente, se va, se queda, le lucha a la pieta, se están llendo, pínteselo, 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 un Toro pintero, dice el ganadero, fuerza, carajo pierde la salida, El mamón no le ve a esa cintura, se llama el Pachuco, venga, venga, el aplauso, mi gente. Hay unos piernas, mi hijo, agárrese, abriéntese, muchacho, sigue la jugada del Pachuco. ¡Qué deseo! ¡Lista la boca! Ahí está el pechón de la mojilla. ¡Esta, señor! Y ahí está el último pico. ¡Ah, este último pico! El pechón lo viene agarrado. ¡Ah, ya está el pechón, 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 ya está el pechón. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues esta vez fue la primera vez que Jaripeo Extremo estuvo allá en la cuenca del Papalope. Déjeme mencionarle que Jaripeo Extremo ha recorrido toda la República Mexicana, pero aquí en Oaxaca le faltaba una región de las ocho y era la cuenca del Papalope precisamente y ahora sí ya estuvo cubriendo las ocho regiones. Las ocho regiones de Oaxaca, señoras y señores, pues siempre los jaripeos se hacen en todos lados, pero es por niveles, muchas regiones están empezando conociendo el jaripeo profesional, ganaderos que están invirtiendo y ahí está una jugada que acabamos de ver, Rancho San Lucas y Rancho Ledén, desde San Lucas, Ojitlán, precisamente la zona tuxtepecana, le mandamos un saludote, correo a todos mis colegas de esa zona, al niño de oro de Nanahuatipan, que estuvo por ahí con su palomilla también, a los Pegasos de Oaxaca, la jugada impresionante que acabamos de ver. Tenemos saludos allá para la gente de San Francisco, Cajonos, la Sierra Juárez, nos está viendo en vivo y a todo color, para el compa Cotorrita y Chiquis de San Antonio de la Cal, la gente de Tamazulapan del Progreso, también saludotes corriales. Tenemos otra llamada telefónica, la tercera cortesía que se nos va a ir en este momento, aquí en su foro de Jaripeo Extremo. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Con Sandra. Sandra, ¿de dónde nos hablas? De, aquí de Camino Nacional. Camino Nacional. ¿Estás viendo el programa? Sí, así es. Perfecto, muchísimas gracias por seguirnos. ¿Algún saludito en especial para tu familia, para tu gente? Este, sí, aquí para toda la familia y en especial para mi hijo Paquito. Para Paquito. ¿Qué tal de conocimiento andamos en el Jaripeo? ¿Señorita o señora? Señora. Señora, ah, perfecto, qué bueno porque le costó, ¿no? Sí, claro. Sí, por culpa de Paquito, señora. Bueno, este, ¿qué tanto de conocimiento tenemos de Jaripeo, señora? Pues, no. ¿Cómo? Más o menos. Más o menos. ¿Qué opina usted de los jinetes que van a montar en el torneo nacional, que los ganaderos les den todas las facilidades, que los jinetes hagan su trabajo con su propia escuela, con su propio material, que le den todo el tiempo necesario? ¿Hay algo al respecto que usted quiere opinar en este, en este tema que estamos abriendo? Sí, pues, que está muy bien y que estos, este, Jaripeos los organizen, pues, más seguido y que está, está muy bien los. Ah, perfecto. Bueno, no nos dijo nada de lo que le preguntamos, pero bueno. Sí, que le den más opciones a las mujeres para montar. Ah, ¿a las mujeres? ¿Le gustaría a usted montar alguna vez? Pues, a lo mejor sí, me animo. Por rodeo de medianoche. ¿Vio el programa de la semana pasada? Ah, sí, claro que sí. Que fue dedicado a las mujeres. Así es. ¿Sí vio las mujeres jinetes? Sí, sí, sí las vi. Mencióneme algún nombre en especial que pasó en ese programa, de una mujer jinete. Ay, creo que fue la, una montadora que se llama Guadalupe. ¿Guadalupe qué? No me acuerdo su apellido. Es la bandida. La bandida, perfecto. Ah, exacto. Muchísimas gracias. Me van a tener todos sus datos en producción, le van a tomar sus datos para que usted recoja su boleto, para que vaya este sabadito lindo, fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias por vernos. Gracias, sí, hasta luego. Muchas gracias, señoras y señores, esto es la intensidad del jaripeo, este es un programa en vivo. Esto es Jaripeo Extremo, con las cortesías y toda la publicidad que tenemos para todos y cada uno de ustedes en esta fiesta mexicana. Hoy la gente va a dar el grito en diferentes partes de la república. Y no nada más aquí, también en la Unión Americana, los paisanos que radican hasta allá. Tenemos saludotes corriales para la gente que nos está viendo en Carolina del Norte. Saludotes corriales para allá, mis amigos ganaderos, a la gente de Urbapa, Michoacán. El saludote para Jaripeo Extremo desde la capital del Estado de México. Ya viene el circuito, Santa Mónica. Ya, ya se aproxima. Pero regresamos, no hablamos de ese tema, vamos a unos comerciales y regresamos a este, su programa. Jaripeo Extremo, adictos al peligro. ¡Ánimo! Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado, 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Estás disfrutando Jaripeo Extremo. ¡C'mon!